Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal? Si es la primera vez que llegas a este canal, quiero presentarme, soy Carla, encantada de que hayas hecho click en este vídeo y si eres uno de los recurrentes de cada miércoles, quiero darte la bienvenida una semana más. El vídeo de esta semana es un poco diferente a todo lo que he hecho hasta ahora y es que os traigo un unboxing, que bueno, supongo que como ya habréis visto en el título, se trata de mi nuevo ordenador. En este caso es un regalo que mi madre pidió a los Reyes Magos para mí y bueno, como es un producto bastante nuevo todavía, pues he tenido que estar en una lista de espera hasta que me ha llegado y sí, os estoy hablando de nuevo MacBook Pro. Acabo de ir a por él, la verdad es que todavía no me creo que lo tenga entre mis manos y bueno, quiero contaros un poco el porqué de decidir hacer esta compra, que no ha sido compra, pero bueno, ya me entendéis. Mi ordenador actual es este de aquí, que es un MacBook Air de 2015. Este ordenador me lo compró mi abuelo cuando empecé la carrera, no, pero al año de empezar la carrera, una cosa así y la verdad es que, bueno, pues me ha dado muchísimo servicio, estoy muy contenta con él y no sé, es un ordenador que la verdad está bastante bien. No tiene nada, no tiene ningún rayón, no tiene la pantalla mal, no tiene absolutamente nada de eso pero mi problema o mi decisión para estar hablando de cambiarlo, por eso mi madre pidió a los Reyes este regalito para mí porque sabía que me hacía falta una actualización, es precisamente eso. Este ordenador tiene 128 GB de memoria, que no está nada mal, pero sí que es verdad que según yo los productos de Apple van caducando con el tiempo, que quizás no se estropean así de la nada o a veces sí, pero se acaban quedando tan poco obsoletos, pero sí que es verdad que la memoria estaba bastante deteriorada en este ordenador. Prácticamente no tengo nada en él, tengo mucho en un disco duro, de hecho este verano pasado limpié todo el ordenador, lo restauré de fábrica para intentar recuperar un poco de memoria y la verdad es que, bueno, me sirvió durante un mes, pero luego empezó otra vez a estar petada hablé a la asistencia de Apple y bueno, pues también me dijeron que era un poco complicado eso porque bueno, el ordenador ya tiene 5 años y es lo que toca. Entonces, ¿qué pasa? También en su momento me decidí por el MacBook Air porque recuerdo que, bueno, este lo compré en el corte inglés y el nuevo también, la verdad es que siempre suelo tirar al corte inglés para electrónica, más que nada por los seguros. Cuando me decidí por el MacBook Air fue porque en ese momento es verdad que el chico que me estaba asesorando me preguntó si yo utilizaba muchos programas de edición de audio, de vídeo y demás, y en ese punto pues la verdad es que prácticamente no. Entonces para mí el gasto y la inversión que suponía leer ya era suficiente. Con el paso de los años, incluso ya a finales de la carrera, sí que es verdad que estaba más familiarizada con el mundo de la edición y ahora evidentemente también bastante más. Para mí es una herramienta de trabajo indispensable, ya no sólo hablo de YouTube evidentemente porque lo considero un hobby, no un trabajo, pero bueno, no sé si lo sabréis para los que no soy periodista y la verdad es que, bueno, temas redes sociales, de cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de trabajo, lo tengo orientado por aquí y por el teléfono móvil. Y bueno, como os decía la verdad es que estoy muy muy contenta con este ordenador porque mi problema es sólo la memoria y la verdad es que eso ya me traía bastante de cabeza. Esta funda la personalicé yo no hace mucho, la verdad. Y bueno, siempre me pasa que cada vez que tengo una cosa nueva para algún aparato electrónico, ese aparato electrónico desaparece de mi vida por algún motivo. La parte buena y por lo que al final también se ha decidido el cambio es porque este ordenador no es que se quede ahora ahí en un cajón, sino que este ordenador ahora va a pasar para mi hermana, será ella que lo utilice y bueno, pues esperemos que le haga el mismo servicio que me ha hecho mí o más. Sí que es verdad que yo los programas de edición y todo eso es lo que más me ocupa de memoria y son cosas que mi hermana no va a utilizar, así que esperemos que le vaya bastante bien con esto que ahora será de ella. Y ahora, hablando de este nuevo bebé, la verdad es que es el de memoria más pequeña, son 256 GB, pero claro, si recordáis en el anterior eran 128 GB, así que doblo la capacidad de memoria. Tiene 8 GB de memoria interna y es el de 13 pulgadas con el chip M1. Por lo que yo he visto por ahí el chip está bastante bien, es bastante rápido y no voy a estirarlo más, así que vamos con el unboxing. También quiero contaros que es un poco todo lo que he adquirido para el ordenador y bueno, en primer lugar tendríamos este adaptador de aquí, que bueno, es el típico puerto USB, lector de tarjetas y demás, ya que bueno, todas las conexiones de este ordenador son USB-C. Este es el que así, aquí es la parte que se insufaría el ordenador y aquí todas las conexiones posibles que tiene. Tengo que decir que es bastante simple, pero creo que va a ir bastante bien, tiene todo tipo de conexión que yo pueda necesitar, no se está enfocando nada, lo siento, pero bueno, la verdad es que es un básico para este ordenador ahora y bueno, lo compré en Amazon, todos los productos que os voy a enseñar ahora son de Amazon, así que os lo dejaré linkeado en la descripción del vídeo. Lo siguiente que tengo es esta fundita transparente de Mosiso, es las típicas fundas que se venden por Amazon, las carcasas para el ordenador. Y bueno, tienen la parte de arriba y la de abajo, son transparente mate, la verdad es que siempre que tengo un nuevo dispositivo tiendo a la transparencia y además venía también con un pañito para limpiar la pantalla y con dos fundas de teclado transparentes que yo suelo utilizarlas para cuando tengo un ordenador cerrado o apagado porque para su uso no me gusta, porque con el calor pues se pierde la forma. Y como último producto tengo este trípode de aquí o adaptador, no sé cómo lo podemos llamar, simplemente eleva el ordenador, tiene estas patas de aquí para que tú marques la altura y bueno, hace que en el escritorio lo tengas un poco elevado, que sea más fácil de utilizar, sobre todo para el tema de las cervicales y demás, que ya lo estaba utilizando con mi viejo ordenador, así que está bastante bien y tiene una fundita para que lo guardes y se puede llevar en un bolso bastante bien. Y ya como último producto, sí que es verdad que esto no es nuevo porque es el que utilizaba ya mi viejo ordenador, pero es esta fundita para transportar lo que me gusta mucho, no recuerdo si la compré en Amazon o donde, porque ya os digo que esto tiene bastante tiempo, intentaré buscarlo para el link y me gusta porque es de un material blandito, yo no sé si se apreciará, pero está a salvo de cualquier tipo de golpe con este material y lo encuentro súper seguro y negro así muy neutro y no sé, me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el ordenador ya está iniciado, la verdad es que estoy flipando, todavía no me estoy acostumbrando mucho, pero bueno, lo que quiero hacer ahora es personalizar mirar el fondo, mirar que todo está bien, colocar mis carpetas y mis cosas como quiero, mirar si todos los accesos directos que quiero sigan aquí, si los tengo que configurar otra vez, bueno, un montón de detallitos que quiero hacer y bueno, después de eso os enseñaré un poco una actualización de cómo va y bueno, también pondré la carcasa proyectora y esas cositas. Bueno, ya he terminado, ya he terminado, ya tengo el ordenador a mi gusto, he personalizado el fondo de pantalla también a mi gusto, he hecho este collage con cosas que me gustan y colores que me gustan y colores parecidos, también personalicé el fondo de Safari que no sabía que lo podía hacer, me descargué las aplicaciones que necesitaba o que quería probar como la mojas en el ordenador. Este ya está listo, también preparé el ordenador para mi hermana, que de hecho está aquí esperándolo. Y nada, este ha sido el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado y nada, deciros que nos vemos el miércoles que viene y que muchas gracias por ver el vídeo. ¡Chao! ¡Chao! De nada Hasta mañana Como la del meme No me esperaba que pesase tanto el cargador ¿De dónde vienes? De la calle ¿Si no? No te veo por qué contarte lo que hago Qué fuerte no parece Pero bueno, qué hostilidad Bueno, ahora ya no hablamos de esa persona porque no existe ¡Oye, qué bonito es!